Muy buenas sucheros, me vais a perdonar el tono de este vídeo, es un vídeo que quiero grabar rápido, es un vídeo en el que tampoco quiero enrollarme mucho porque tengo mucha información que daros y sobre todo porque esto es algo que la gente no lo está explicando, no sé por qué y es una oferta que se va a terminar enseguida, o sea esto va a volar, no sé si le quedan 1, 2, 3, 4, 5 días, no lo sé, igual termina el 17 por lo que he leído en los foros, pero por ahí no sabemos nada más. Y es que me he hecho nada más y nada menos por el servicio de Xbox Game Pass Ultimate, vale, 14 meses, podrían haber sido más, mucho más barato, pero me he hecho por 14 meses, estamos hablando de un año y dos meses de Game Pass, que ahora os explicaré qué es lo que significa esto, qué es lo que engloba toda esta suscripción, por tan solo 44 euros, vale, 44 euros, o sea, no sé si lo estáis entendiendo porque realmente, ahora os voy a explicar cuánto vale realmente, cuánto cuesta este servicio durante 14 meses, vale, porque lo vamos a sumar, y es que vais a alucinar, vale, para que no sepa lo que es esto, os lo voy a explicar rápidamente, vale, vale, ya me he equivocado, esto no es, eso tampoco es aquí, vale, bien, esto es el plan de Xbox Game Pass, vale, y como podéis ver, fijaos, vale 13 euros al mes, si hacemos cuentas, vale, 13 euros al mes, 13 por 12 meses, bueno, vamos a poner por 14, que son los que al final tenemos, vale, aunque es mentira, son 13, pero bueno, estamos hablando de 182 euros, 182 euros, ¿cómo os quedáis? Me he hecho por 44 euros con esos meses, vale, o sea, es una auténtica locura, es una burrada, vale, y ¿qué es lo que engloba todo esto? porque si os fijáis, aquí te dice que te puedes unir por un euro, vale, y esta es la trampa y este es el truco realmente, te unes por un euro el primer mes, luego estás pagando esos 13 euros mensuales, ¿vale? Así que bueno, sí, en realidad, si lo queréis contar así, pues bueno, sería diferente, pero vale, no serían 180 y pico, serían menos 13 porque son un euro, vale, eso os lo compro, pero fijaos que aquí tienes para unirte en PC por valor de 4 euros, y luego, porque esto es la precio de la beta, luego pasará a 10 euros al mes, ¿no? Según esto, claro, el tema es el siguiente, y es que ya te puedes unir pagando 3 euros con 40 al mes durante 12 meses, ¿vale? Y esa es un poco la trampa y es un poco el truco que nadie está explicando, y luego en la consola también son 10 euros al mes, pero es que no solo vamos a conseguir este y este aquí englobados, sino que además vamos a conseguir, aparte del Game Pass, el Gold, ¿vale? Que es lo que necesitas en Xbox para jugar a videojuegos online en tu Xbox, así que sí, si sois usuarios de Xbox, ¿vale? Si tenéis una Xbox y os interesa tener videojuegos de Xbox y también en PC el catálogo completo, que ahora lo veremos, esto os interesa muchísimo, ¿vale? Ahora mismo os estoy enseñando, como podéis ver, lo que es mi Xbox, ¿vale? Yo aquí me voy a mis aplicaciones y juegos, ¿vale? Y fijaos los juegos que tengo ya instalados, ¿vale? Tengo aquí el Batman Arkham Knight, que es nuevo, el Crackdown 3, el Descenders, porque mira, quería probarlo, el Halo 5, el Gears of War 4, el Forza lo tengo yo, pero también está disponible en el Game Pass, este Devil May Cry lo tengo yo por mi cuenta, ¿vale? ¿Dónde está? Aquí. El Ori and the Blind Forest, Definitive Edition, que es la hostia este videojuego, ¿vale? Tenéis que probarlo. El Lonsman Journey, mira, uno que me he descargado para probar, el Monster Hunter World que me he descargado por probar, el Hitman, el Prey, Quantum Break, este ya lo tengo yo por mi cuenta, este también por mi cuenta, este también lo tengo por mi cuenta, pero mira, el Shadow of the Tomb Raider, el Sea of Thieves, el Rise of the Tomb Raider, el Super Lucky's Tale, que sale en algún momento este año en Nintendo Switch, pues ya lo tengo aquí descargado con el Game Pass, el Terraria, que es un grandísimo videojuego, el Zimmerwood Park y un montón más, y un montón más, porque puedo venirme aquí al Game Pass más de 100 y puedo descargarme el que quiera de todos los que hay disponibles, que no son solo estos, sino que tú te vienes aquí a Game Pass y madre mía, o sea, es que hay un cojón de videojuegos y siempre van metiéndonos, por ejemplo, tenemos el Steamboat Dig 2, que es una pasada este videojuego, os lo recomiendo muchísimo, State of Decay 2, el Hollow Knight, madre mía, para quien no tenga el Hollow Knight, que sepáis que por 3,40 vais a poder jugar a estos videojuegos durante más de 14 meses, ¿vale? El Shenmue 1 y 2 remasterizados, el Metro Exodus, videojuegos clásicos de la 360, ¿vale? Como lo son el Fable, el Fable 2, el Fable 3, un montón de videojuegos, ¿vale? Un montón de videojuegos, que podéis jugar el Recore, el Just Cause 4, y ya, ya sin contar todos los videojuegos que van a llegar al Xbox Game Pass, que van a ser un montón, como el nuevo Ori, and the, no sé qué, of the Wisps, en fin, un montón de videojuegos que van a salir, un montón de videojuegos que anunciaron en este 3 de Microsoft, que tengo pendiente de hacer un vídeo porque me lo habéis pedido, y un sinfín de cosas, ¿vale? Que va a ser totalmente increíble, ¿vale? Pues todo esto, todo esto, aquí te dicen por 13 euros al mes, el primero por un euro, yo os estoy diciendo que por 3 euros con 40 céntimos, os podéis hacer por 14 meses de Xbox Ultimate. Y no solo eso, ¿vale? No solo eso, porque os voy a enseñar una cosa que os va a gustar bastante, y sí, es esto, estamos en el Game Pass del PC, donde yo ya me he instalado, porque sí, porque puedo el Supermarket este, que tiene buena pinta, como podéis ver aquí en la previa, ya te indica un poquito un vídeo de qué va el juego, y bueno, pues oye, pues me ha llamado la atención, y el Slay the Spire, que es un videojuego que si no me equivoco ha salido hace poco en muchas plataformas, y bueno, pues tenía ganas de probarlo, y ya está, y aquí pues podemos ver, pues mira, tenemos el Football Manager, tenemos el Imperator en Rome, también tenemos el Metro Exodus, si no lo queremos instalar en la Xbox, lo instalamos en PC, el OneFenstein 2, y aquí pues como veis, el Sea of Thieves, el Forza, el Gears of 4, el State of Decay, el Recore, todos estos, el Hello Neighbor, el Zoticon, porque sí, hay un montón de videojuegos, el Gears of War Ultimate, el Ark Survival Evolved, el Moonlighter, que es buenísimo, The Messenger, Wargroove, hay un montón de videojuegos independientes, que los ponemos aquí, que nos los muestren todos los que hay, y esto está en fase beta, esto significa que en teoría irá a más, y como veis, hay un montón y buenos videojuegos aquí, que podéis probar, que vienen incluidos en este Game Pass para PC, ¿vale? The Flame in the Flood, Brothers, A Tale of Two Sons, un montón de videojuegos indies, que también están en Nintendo Switch, pues los podéis disfrutar aquí, fijaos, también está el Cluster Track este, que bueno, pues aquí tenemos el Cluster Track, que a mí me llama la atención, esto que ya vi algún vídeo para Nintendo Switch, creo que vi que lo anunciaban, y al final, nunca llegué a ver la fecha de salida, y bueno, aquí está, y aquí le doy a instalar, y fijaos, ya se está instalando, o sea, simplemente lo doy aquí, y ya se está instalando el videojuego, ¿vale? Es así de simple, ya lo tengo aquí, aquí podría ya empezar a jugar a estos videojuegos si quisiera, y ya lo tendríamos aquí, ¿vale? O sea, ya, o sea, ahora mismo, bueno, cuando quieras empezar a descargar, y podré jugar sin ningún tipo de problema. Bien, pues ¿cómo funciona esto? ¿Cómo podemos hacer? Mira, os lo enseño, ya se está descargando, o sea, tardaba un poquito, pero ya flechado, está descargándoselo, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos conseguir este Xbox Game Pass Ultimate? De manera que nos cueste 3,40€ si lo cogemos durante 12 meses más los dos de regalo, que os explicaré cómo, ¿vale? Pues muy sencillo, nos venimos aquí a la página web, nos venimos a la página web de Instant Gaming, ¿vale? Si comparáis a través de mi enlace de afiliado que tenéis en la descripción, pues muchísimo mejor, porque me ayudáis a poder traeros este tipo de vídeos, este contenido, es por Xbox. Fijaos que aquí tenéis el best seller, ¿vale? El más vendido, 12 meses de gold, ¿vale? Que valen 43€, como os decía. Fijaos que dice que recibir un email cuando se reponga el stock, o sea, hay un montón de gente comprándolo y haciéndolo, que se han quedado sin esto, ¿vale? Pero si nos tiramos atrás, donde hemos buscado por Xbox, resulta que aquí hay otra, que vale exactamente... Bueno, esta vale un eurito más. Oye, mira, van a ser 44€. El gold por 12€. 12 meses. Aquí sí que lo podéis comprar, ¿vale? Y si lo compráis, fijaos que de normal cuesta 60€. Pues lo podéis conseguir por 44, ¿vale? Y una vez que lo compréis y lo activéis en vuestra cuenta de Microsoft, ¿vale? En vuestra cuenta de Microsoft, ya sea a través del PC o a través de lo que es la Xbox, porque esto si solo lo queréis para PC, también os funciona, ¿vale? También lo podéis utilizar en PC. No hay ningún tipo de problema ni penalización. Simplemente no podréis utilizarlo en Xbox si no tenéis una Xbox, pero sí podréis utilizarlo en PC y aprovecharos de este precio de 3,4€. Igualmente, si lo queréis solo en PC, ¿vale? Funciona así. En vuestra cuenta de Microsoft no necesitas una Xbox para esto, ¿vale? Lo activáis y seguidamente os venís en esta página del Xbox Game Pass, ¿vale? Y os unís por un euro después de haber activado esta suscripción de 12 meses, ¿vale? Pero sobre todo importante, cuando activéis esta suscripción, os van a pedir si queréis renovar automáticamente, ¿vale? Lo dejáis marcado, porque de este modo os regalan un mes más de manera gratuita. Entonces, después de eso, os vais aquí, os unís por un euro, os dirá si queréis que se renueve automáticamente, le decís que sí también otra vez, entonces tendréis otro mes gratis, serán 14 en vez de 12, y luego manualmente en los ajustes de vuestra cuenta, ya una vez ya hayáis aceptado todo esto, le dais a cancelar suscripción, os da opción a un reembolso que os devuelvan el dinero y que automáticamente perdáis todo, y eso no nos interesa, porque solo nos devolverían un reembolso de un euro, que es lo que hemos pagado, y no nos interesa. Tenéis que decirle que no nos vuelva a actualizar el pago cuando finalice, y ya está. El reembolso no, no queremos un reembolso, queremos que no nos actualice el pago cuando finalice. Y a partir de ahí tendremos 14 meses de Xbox Game Pass Ultimate, ¿vale? O sea, estamos hablando de esto, donde tendríamos por 3 euros con 40 céntimos todo el catálogo que os he enseñado, ¿vale? de videojuegos. Vale, os estoy poniendo la Xbox, ¿no? Pues esto sería aquí, tendríamos todo este catálogo, ¿vale? Si está bien, este catálogo que podemos descubrir aquí en PC, pues un montón, ¿eh? Dices, quiero juegos de tiros, ¿no? Pues mira, todo esto es lo que tenemos de tiros en el Xbox Game Pass de PC, y como podéis ver, mira, yo el Sunset Overdrive lo tengo ganas, hay un personaje que el Rubius le ponía la voz, y si no habéis jugado a Hotline Miami, os los recomiendo, pero muchísimo, pero mil, pero mil. Vale, suicheros, os podéis ahorrar muchísimo dinero si aprovecháis esto, esto no sé cuándo va a acabar, pero va a finalizar, no va a durar mucho, que lo sepáis. Y nada, este video era informativo, espero que le deis muchísimo like y que lo compartáis con todos vuestros amigos que tienen interés en esto o que tienen interés en el Xbox Game Pass, si no lo tienen todavía. Incluso está el Pro Evolution de 2019 en este Xbox Game Pass, y hay un montón de videojuegos, sobre todo, donde te beneficias más es en la Xbox, ¿vale? Pero sobre todo, esto es impresionante, ¿vale? Yo os lo traigo al canal después de haberlo realizado. Hace un par de días que lo sabía, pero no he querido decir nada porque quería asegurarme de que funcionara. Yo ya lo he probado y funciona, ¿vale? Os lo aseguro 100%. Y nada, suicheros, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por verme y como siempre os digo, nos vemos aquí en el canal si vosotros queréis. ¡Hasta luego!